Hola amiguitos de Toto y Kids, hoy jugaremos con la espuma Boom. ¡Yupi! Y el juego será niños contra niñas. Y las niñas vamos a ganar. Niños, niños. Para empezar debemos colocar jabón. Usa bastante, ¿sí? Está bien. Voy a usarlo todo. ¡Listo! Amigos, vengan. Su lugar está aquí enfrente. Más vale que no me caiga espuma. Primero tengo que girar y luego presionar. Uno, dos, tres. ¡Yupi! ¡Las niñas! No cayó esta vez. Veamos si tenemos suerte. Tres también. Uno, dos, tres. Muy fácil. Me salió el número tres. Voy a hacer más espuma. Espero no te caigas. ¡Ay! ¡Qué suerte, Capé! Tres de nuevo. ¡Uf! Ahora está bien alto. Está pronto a caerse. ¡Dos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡No! ¡No! No le hallo ninguna gracia, Ana. ¡Genial! ¡Las niñas estamos al frente! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Gana el mejor de tres rondas! ¡Y solo he perdido una! Tres. Está mal. ¡Oh, sí! Falto levantar esto aquí. ¡Ups! Uno, dos, tres. Salí librado de esta. Si en esta ronda pierden los niños, ¡gano el juego! ¡Miren! Él está muy alto. ¡Ay! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Punto para los niños! ¡No es bueno celebrar antes de tiempo! ¡Última ronda! ¡Oh, no! ¡Las niñas ganamos! ¡Sí! ¡Lupi! ¿Por qué? ¡Si los niños jugamos mejor! Yo quiero los Roblox y la muñequita Poli. ¡Y yo este! ¡Vamos a abrirlo! ¡Está genial este carrito! ¡Me gusta! ¡También me gusta! ¡Es hora de que me lo prestes! ¡Un, dos, tres y... ¡Woohoo! ¡Fantástico! Voy a empezar con la muñequita Poli Pocket. Aquí hay una motito... ...y una pista de patineta. ¡Hora de patinar, Poli! ¡Yupi! ¡Y también trae este perrito con su tacita! ¡Y lo puedes transformar en un llavero! ¡Muy bonito! ¡Miren! ¡Es una banda musical de Roblox! ¡Al final del video, ellos harán un show para ustedes! ¡Y aquí están ellos fuera de la caja! ¡Y lo mejor es que podemos escoger sus cabellos! ¡Yo creo que este combina con el azul! ¡Este de aquí va a ser rubio! ¡Quedó genial! ¡Y el último Roblox le tocó el cabello despeinado! ¡Me gusta! ¡Hay una batería! ¡Una guitarra! ¡Me encantó! ¡Un hacha! ¡No! ¡Es otra guitarra! ¡Y este debe ser un micrófono! ¡Y los platillos de la batería! ¡Ya estamos listos! ¡Es hora del show! Amiguitos, me encantó el show que hizo esta banda. ¿Y a ustedes qué les pareció? ¡Déjanos tu comentario! ¡Besos! ¡Los queremos mucho! Si quieres ver más videos tan divertidos como este, haz clic en una de las fotos o suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias por vernos!